Buongiorno, Tunti. Veo todas las cosas como quiero que sea. ¿Vos cómo querés que sea? Una cosa, Gabo. No llamar las cosas por su nombre nos puede traer problemas. Sin duda. Y cuando dices, veo todas las cosas como yo quiero que sea. Porque viste que hemos estado trabajando en el taller. En esta primera etapa del taller, que todavía están a tiempo de adjuntarse. El taller es sobre el plan de vida, ¿no? Entonces, una de las cosas para tomar conciencia de mi manejo, de mi alimentación, de mi imagen, de mis finanzas. Tomar conciencia de mis relaciones. Es saber dónde estoy parado. Pero para yo saber dónde estoy parado, tengo que reinterpretar lo que aprendí en el pasado. Para que tengamos una idea, voy ahorita a poner palabras en tu boca de cosas que tú no me has comentado. Pero te das cuenta que justamente tú recibiste la visita de tu vieja en estos tiempos que estábamos haciendo el taller. ¿Te pudiste ver a ti mismo viéndola a ella diferente? Sí, claro. Observándola diciendo, coño, ahora entiendo. Ahora te entiendo. Ahora sé que lo que quería decir con esto no es que era enminchada a las pelotas, sino que estaba hablando desde este miedo. Y ahora te veo con compasión y me estoy explicando lo que estoy diciendo. Completamente. Entonces, cuando dices veo todas las cosas como quiero, ¿cómo quieres tú que sean las cosas ahora? Esa es la pregunta que nos hace Jesús a nosotros allí. Por todo el cañón. Pero te lleva a esta reflexión que hacíamos en el taller, ¿no? ¿Y cómo querés? ¿Qué querés? ¿Y de la mano de quién vas a decir que eso es lo que querés? Claro. La percepción se deriva de los juicios. Habiendo juzgado, vemos por lo tanto lo que queremos contemplar. Habiendo juzgado, primero, vemos por lo tanto lo que queremos contemplar. Y por eso te dice, no puedes cambiar el mundo. No te lamentes el mundo. Que el mundo que ves es un efecto. Cien por cien un efecto. Pues el único propósito. Exacto. Pues el único propósito de la vista es ofrecernos lo que queremos ver. No habla de la visión. Habla de lo que queremos ver con estos ojitos. Es imposible pasar por alto lo que queremos ver o no ver lo que hemos decidido contemplar. ¿Cuán inevitablemente, pues, se alza el mundo real ante la santa visión de aquel que acepta el propósito del Espíritu Santo como aquello que desea ver? No puede dejar de contemplar lo que Cristo quiere que vea, ni de amar con el amor de Cristo lo que contempla. Entiendo, entiendo, es una plegaria, ¿no? Dice, mi único propósito hoy es contemplar un mundo liberado, libre de todos los juicios que he emitido. Padre, esto es lo que tu voluntad dispone para mí hoy. Por lo tanto, no puede sino ser mi objetivo también. Y más que una plegaria, es una declaración. Sí. Declaro que esto quiero que sea así. Sí, bien, bien. Bueno. Bendiciones para todas y todos. Lindo día. Sí, bien, amo.